Estamos haciendo la cordial invitación para que sigamos siendo partícipes de estas fiestas de la Niña María de Jerusalén que congrega a toda nuestra comunidad católica de Cantón Píllaro, particularmente San Miguelito y lugares circunvencinos que suelen acompañarnos. Entonces mediante en esta semana estamos terminando hacia el domingo 27 lo que es la peregrinación con la imagen de la Niña María de Jerusalén por todos los barrios y sectores de la parroquia eclesiástica que ha tenido una buena acogida, una buena manifestación de devoción y compromiso en los barrios al llevar la imagen, visitar con la imagen las casas de las familias en lo posible llegando a todos, de manera especial a familias que tienen personas ancianitas, enfermitas. Luego lo otro es indicarles que Dios mediante este día sábado 26 de agosto tenemos ya el pregón de fiestas que iniciamos en el barrio Panguígua avanzaremos al barrio El Censo y llegaremos al centro parroquial con esa invitación a todos a ser partícipes de estas fiestas que van fortaleciendo la fe y el caminar de nuestro pueblo mariano de San Miguelito. Dios mediante a partir del martes 29 de agosto hasta el miércoles 6 de septiembre tenemos la novena de fiesta aquí en el santuario con la bendición grande de que en este año cada noche como todos los años estará la novena con la observación de la Santa Misa y este año particularmente cada noche nos acompaña un padre oriundo de San Miguelito. Esa es una bendición muy grande que hemos podido fortalecer en el caminar del pueblo y sirve también de motivación vocacional y religiosa para cuantos jóvenes señoritas que quieren quizás arriesgar su vida por el evangelio, por el reino de Dios llevando este mensaje de la palabra divina. Entonces invitamos, reitero, a partir del martes 29 hasta el miércoles 6 de septiembre cada noche las misas de novena aquí en el santuario. También queremos invitar a que nos acompañen el sábado 2 de septiembre a las 4 de la mañana. Dios mediante tenemos la peregrinación con el rezo del santo rosario a la gruta de la niña María de Jerusalén acá en las laderas de Quillán. Estaremos de regreso a las 6 de la mañana para celebrar la Santa Misa aquí en el santuario. La invitación también que hacemos a todos los feligreses de Pilla que quieran venir desde la matriz y ya coordinaremos con el padre José Luis para que nos acompañe como siempre se suele hacer. Y luego pues ya el día jueves 7, Dios mediante, tendremos la pasada de fiesta, esa alegría ya plena de celebración que recorreremos aquí por calles de nuestra comunidad y será en la tarde del día jueves 7. Hace la noche, hace las 6, tendremos la misa de vísperas y el día de fiesta que es el día viernes 8. Tendremos la misa campal presidida por el señor obispo y con celebrada por los sacerdotes de San Miguelito y sacerdotes de las dioses es que siempre nos honran con su presencia. En esta misa tenemos la particularidad que así como se venera a la niña María hoy hay una particularidad en que inicia a veneración pública la imagen de la niña María tallada en madera para que se tenga una mayor cercanía y un mayor conocimiento en su veneración y serán momentos muy gratos que tendremos dentro de la misa de fiesta. Ya en la tarde del 8 tendremos la parte social comunitaria que nos anima y acompaña y hacia el día sábado 9 y domingo 10 se extiende también coordinado con los hermanos del GAR parroquial que gentilmente hacen su aporte para que este conjunto de días sean también festivos y de llenos de esperanza y de compromiso con la comunidad en honor a la niña María de Jerusalén a quien así con tanta ternura se mantiene esta devoción. ¿Cuál es el legado de la niña María de Jerusalén en el pueblo católico? Bueno, esta es una gran bendición. Podríamos empezar precisando con las vocaciones de hermanos sacerdotes. Ese es el gran legado y la gran explicación por qué hay tantos sacerdotes de San Miguelito. Fíjese que solo en la novena están todos los padrecitos. Hay otro padrecito que Dios mediante este día domingo 27, el padre Jorge Luis Gordón viene a hacer acá su misita para encomendarse a niña María. Él va a estudiar en España por dos años y viene a encomendarse. Igual hay dos padres misioneros, el uno que está en Perú, que es el padre Bolívar Kikaisa de Terán y el padre Iván Campaña que está de misionero en Camboya. Entonces son bendiciones muy grandes que más que el legado yo diría es la presencia de niña María lo que da razón de esto y cuántas hermanas religiosas de distintas comunidades que fortalecen el caminar del pueblo y eso pues es un gran referente para todo nuestro cantón, para nuestros dioses es tener esta gran bendición que como digo más que el legado es fortaleza y presencia.